Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Agradezco de entrada a los diputados Bernal y López Moreno permitirme posicionar el dictamen que las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales ponen a consideración de esta Asamblea, ya que estamos dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17º transitorio de la Reforma Constitucional en Materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2013. Tal mandato prevé la realización de las adecuaciones necesarias al marco jurídico para que el Estado procure la protección y cuidado del medio ambiente en todos los procesos relacionados con el sector energético. A ello precisamente responde la iniciativa de ley de transición energética cuyo dictamen fue aprobado por amplia mayoría en las comisiones que ya he mencionado. Como parte del proceso de negociación y consenso que tuvo lugar en comisiones, las juntas directivas de las mismas hemos presentado una adenda a la ley que permitirá darle mayor solidez en algunos aspectos que los diversos grupos parlamentarios hemos considerado de importancia. Esta pues, precedida de un amplio consenso y sólidamente sustentada constitucionalmente, como producto de los acuerdos que han hecho posible las reformas que hemos venido impulsando en esta 62ª legislatura en materia de energía, en medio de un intenso debate en el que debemos de reconocer la participación siempre enriquecedora de todas las fuerzas políticas aquí representadas, pero en el que existe una coincidencia básica, la necesidad de un uso eficiente y sustentable de la energía. En este sentido, la ley de transición energética se propone ordenar conceptos básicos del cuidado tanto del medio ambiente como del sistema climático global inherente a la industria eléctrica para llevarlos a un nivel de aplicación efectivo acompañando el desarrollo económico de nuestro país. Así pues, hemos partido del análisis de la iniciativa presentada el 21 de octubre del 2014 por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de Diputados, misma a la que se le han realizado diversos cambios con la finalidad de adaptar los conceptos introducidos a las disposiciones previstas en la ley de la industria eléctrica y de dar mayor coherencia a la aplicación de los ordenamientos existentes. En ese sentido, se han considerado la ley para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento a la transición energética, así como la ley para el aprovechamiento sustentable de la energía y la ley general de cambio climático. Un eje que orientó nuestro trabajo en comisiones fue buscar la reducción de los impactos ambientales pero no a costa de la eficiencia económica, que en el caso del sistema eléctrico nacional está entrando en un nuevo ciclo de desarrollo al impulso de la reforma energética, considerándose para el efecto diversas experiencias exitosas a nivel internacional. El objetivo es disminuir la generación de gases y compuestos efecto invernadero, obtener mayor eficiencia en el uso de recursos naturales, disminuir la generación de residuos y emisiones, así como atenuar la huella de carbono en todos los procesos relacionados, considerando la realidad de nuestra industria eléctrica, que por primera vez se ha abierto a las inversiones privadas y buscar contar con una empresa pública de energía eléctrica moderna y fortalecida. En general, pues, el dictamen que hoy se presenta armoniza y hace compatible la normatividad vigente y al mismo tiempo ordena conceptos y disposiciones para cumplir con su objeto, que es regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de parte de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Así como sistematizar las metas, programas y estrategias para lograr el incremento de la producción de energías limpias y alcanzar las metas de eficiencia energética, así como los parámetros para medirla. Se detalla el papel de las autoridades de la Administración Pública Federal encargadas de aplicar la ley propuesta, como son la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión para el Uso Eficiente de la Energía y también la Semarnat, señalándose también las funciones del Centro Nacional de Control de Energía y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, alineándolas todas al objeto y preceptos del presente dictamen. Se definen instrumentos de planeación que dan un nuevo marco al papel rector del Estado en la conducción de la política energética y en particular de la transición energética, incluyéndose criterios de viabilidad económica y rentabilidad social para determinar el orden de importancia de las acciones en función del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Termino, Presidente, diciendo que en las Comisiones Unidas se consideró que el dictamen que se pone a consideración de este Pleno cumple cabalmente con el mandato constitucional en materia de transición energética y coayuva a los compromisos internacionales suscritos al respecto por lo que esperamos el voto afirmativo de toda la Asamblea el día de hoy. Muchísimas gracias.